Bueno, seguimos. Se me salió el juego. Oui. Oui, oui. Se me salió el juego. Voy a... Factor de policía de... ...Girman, tamo. O como se diga, porque siempre veo gente que dice... ...Ayy, si, si, si... Bueno, que nunca nadie me comenta eso, pero una vez me lo comentaron. Y estoy dando vueltas en círculo. Bien, excelente. Estoy dando vueltas en círculo. Tengo que reparar el arma láser. Estoy viendo esta hecha mierda. Bien. ¿Dónde están los mutantes? Holy fuck. Toma. Sí, no. Je, je, je. Pero nada. Ay, no, puta. No, 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 no. Justo que me pongo a recargar. ¡Ahhh! ¿Reíste de esto? Puta, tiene una cabeza dura. Una cabeza dura. Toma. Escuché, sí. LOL, se muere y dice sí. Eran dos. No, 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 no. Eran dos. Eran dos estúpidos supermutantes. Acá no hay nadie. Está vacío. Todavía está vacío. Fuck. Me voy a ir a expl... LOL. Vol. Ah, y creo que la bolsa que estaba antes también debería haber algo. A ver qué hay acá. Anotación de... Ah, léanle a ustedes esto, si quieren. Puta, no, son demasiadas cosas. Bien. Disculpenme, pero jueguen el juego ustedes porque en mí me dan una paja eterna. Bien. Tienen que estar por acá. Oh, oh, y tengo que entrar a la jefatura, concha. Dale, vamos. ¿Qué? ¿Cómo que necesito Gansu a 100? Yo no voy a... ¿Cómo entro entonces? ¿De qué voy a entrar? Voy a entrar, eh. Que voy a entrar, voy a entrar. Ah, ahora sí. Puta. Necesitamos conseguir más. Ya, pero aún tenemos dos. Están hablando de... La hembra está enterrada. Ah, me parece que están hablando... De que tienen que... Ay, a la mierda el sigilo, a la mierda. A la mierda el sigilo. Se fue a la mierda. Yo qué... ¡Ah! ¡Esta madre! Sí, me rompí algo. ¿Qué me rompí? La pierna. Ah, quedé chueco. Ah. A ver, contraseña para el ordenador de bloqueo general. Creo que es esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Santero, ojo de sanitario... Llego sanitario. Ah. Tímido agresivo Esperen que voy a guardar antes Para intentar hackearlo hasta que funcione Bueno, me cago Otro intento más Bien, debe ser algo de Termina Nink Parece que termina Nink No, la puta madre Ay, me quiero cortar las pelotas A ver Ahí está Cartucho Comida telescópica Bien, planta baja A ver como nos va acá Creo que nos va a ir peor Pero bueno Tomá, tarda como dos horas En disparar esta vieja Comida telescópica Tiene muy poca Esta Quita mucho Tengo poca munición Pero quita bastante Miren, acá no hay nadie Eh, usa un estimulante Y usando el estimulante Me cura la mierda Me cura la mierda Sí Bien Este cuadro Se ve raro Ay Ay Lo había visto Puta, no le hice nada No, le buggeé el arma Mano, joda Llave de cosas Ah, me saco toda la vida Además de haberme roto algo No, el culo no No piensen mal Bueno, otra vez con esto A ver si la puedes activar